No te vayas a mover Hay un Hoppip Viéndonos Y no creo que se vaya a ir pronto, ¿verdad? No me he movido No me he movido No me he movido ¡Mierda, nos descubrieron! ¡Corre! ¡Hola, papá! Bienvenidos a un episodio número 3 de Pokémon Escarlata En el episodio anterior nos encontramos con Coraidon Y hubo un evento increíble con los Hundum y con los Hundur Casi nos enfrentamos a un Hundum de nivel 40, güey Y pues, bueno, logramos salir de la cueva de todo ese aprieto Capturamos Pokémon nuevos Y aparte, pues, nos invitaron aquí a la torre Pero sí es Y ahora estamos aquí en la torre ¿Qué haces aquí? ¿Qué pedo? ¿Aló? No, no me refiero a ninguno de ustedes Eh, eres, um, Damian de Letras, ¿no? ¿Damian de Letras? ¿Qué pedo con el nombre? El hijo de Álvora, la profesora Pokémon ¿De quién sea, hijo? No viene al caso ¿Me pueden explicar alguien qué hace aquí este Pokémon? ¿Y por qué tiene esta forma tan rara? Estaba en el fondo del alcantillado ¿Me ha salvado el...? Pues estaba en el fondo del alcantillado No, no sé, güey Es que oímos un grito rarísimo Fuimos a investigar y el pobre Tani se cayó Este pequeño ha usado todas sus fuerzas para sacarlo del aprieto Y mira cómo ha quedado Tendría que haber visto lo fuerte que era antes de... Antes de cambiar de forma Sí, me temo que en su estado actual no está en condiciones de enfrentarse a nadie La forma real de Coraidon es aquella que adopta para combatir Pero bueno, ¿y tú cómo sabes que este Pokémon se llama Coraidon? ¡Rai, rai! He cerrado la puerta del laboratorio con llave No intentes entrar, es inútil No te conozco, pero a juzgar por el uniforme Deduzco que eres estudiante de nuestra academia Que por cierto, ya llevamos tres capítulos y no hemos llegado a la academia, güey Esto parece un anime, güey Un entrenador cualquiera jamás podría ocuparse de un Pokémon como Coraidon ¡Uy, sí, don verga! le llamaban ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace tan especial? Pareces dispuesto a cuidar de él Pero me temo que voy a tener que ponerte a prueba primero Pues dale Jeje, que ganas la cosi Ganas a la cosa si le pones, desde luego ¿Qué pedo con los frases de los españoles, güey? No estoy del mejor de los humores, así que déjame mejorarlo con un buen combate Ya sabrás tú, hermano Pues venga Damien te desafía Vamos a ver Un Squabbit Ok ¡Uy, uy, uy! ¡La textura que tiene Squabbit! Aquí se le ve más el pelaje, güey What the fuck Se me están Atragantando los recuerdos Se acabó Es hora de no sé qué cosa Ok, pues Vamos a hacer follaje Porque está a favor Squabbit también no es como que resista bastante O sea, sí es defensivo, pero no va a resistir mucho Follaje de nuevo Ahí estamos Placaje No pasa nada Michelle lo aguanta de pul 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 Follaje Y adiós al Squabbit Nice Y el Coraydo, güey ¡Qué pedo, güey! Nice Ahí estamos Taurantula aprendió estoicismo Ok ¿Ya perdí? ¿En serio tenías un Squabbit nomás? Y tanto que andas ladrando, perro de miércoles Vaya, al final resulta Resulta que sí sabes combatir ¿Qué fue ese combate, güey? A ponerme a prueba tus pelotas, huevón Loco, no haces nada Este loco, güey Ladras más de lo que puedes agarrar, güey Toma ya Así se hace, Tony Ha sido muy inteligente por mi parte Elegir a un Pokémon resistente capturado Pero ¿Qué le vamos a hacer? En fin Si estás empeñado a que en Coraydon te acompañe Toma, vas a necesitar esto Con esta Pokébola podrás En serio, ya me dan al legendario ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Eso no está bien! ¡El legendario va al final! Pokéball de Coraydon La Pokébola del misterioso Pokémon Coraydon Te la ha entregado un chico llamado Damian ¿Y se puede saber de dónde la ha sacado? ¡Uff! ¡Qué ganas tenía de quitarme la de encima! Bueno, chao ¿Eh? Me ha vuelto a ignorar el tío Pero qué morro Esta conversación no ha terminado ¡Me oyes! ¡Te la vas! No sé qué dijo ahí Pero bueno Es más raro que un Hondur verde ¿Qué? No mames Neta tengo al Coraydon Bueno, a ver A ver Si nomás me lo dieron para transporte Ok Si me lo dieron para combatir ¡Qué asco! Lo que está claro es que se sabe más de lo que nos ha contado Vamos a tener que sacarle la información por las malas La próxima vez que me cruce con él Le retaré un combate Bueno, vente Te voy a enseñar la academia Te espero en el alto del faro Medio bipolar la morra, ¿no? Ah, bueno La Poké... La Poké... No mames Que sí me dieron el Coraydon Bueno, a ver Tengo los seis Pokés Pero no está el Coraydon O sea, el Coraydon está abajo, pues Eh... ¿What? Notificación Ok, estoy usando la cruceta, por cierto Eh... Le pulsé abajo Pulsa el botón abajo Para acceder a la aplicación cámara Apunta libremente a donde quieras Y inmortaliza los lugares y Pokémon que te encuentres Pulsa el botón Y con la cámara abierta Para girarla y poder hacer selfies Vuelve a pulsarlo para usarla de nuevo Como de costumbre Si quieres hacer fotos graciosas o interesantes Pulsa el botón izquierdo o el botón derecho Para usar diferentes filtros Ok ¿Y el izquierdo qué hace? Uniforme... Ah, mi ropa Ok A ver Uniforme primavera, verano De otoño Invierno Este se ve más como de los mamoncitos de... Jojojo Jojojo La raíz cuadrada de un... Extradecimal es la mitad de la raíz cuadrada del octavo restante Eso es el equilátero, idiota ¿Qué mamá estás diciendo, güey? Ah, voy a dejar este porque está haciendo frisito en donde yo vivo Entonces yo creo que le va bien ¿Quieres confirmar tu selección? Sí Ah, hice un jutsu de cambio de ropa Nice Eh, ¿y esto qué pedo, güey? ¿En serio? Venga, Musambán y la concha de tu madre ¿En serio? ¿Qué más tengo, güey? ¿Qué más tengo, güey? Ya, eso lo podemos usar para otra ocasión De momento no Ah... ¿Qué es esto? Ah, ok Eh, ¿y esto? Ya ¿Esto? Ok, un cubole Ok, pues manitos, ya saben ¡Dejen su manita arriba! Ah, o si están viendo este... No, 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 no Para, 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 no 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 Me la pelas Me la pelas En moderno Ay, güey, quién va a entender la referencia, güey Ojalá alguien haya entendido la referencia, güey Bueno, algún día descubriré bien esa madre Eh, lo que trataba de hacer antes de hacer todo ese desmadre Era ver cómo sacó Coraidon, pero bueno Área 1, sur Ya ¡Oh, unos Wengul! Mira, Tony, ese de allí es Ciudad Meseta Ya ¿Ves ese edificio gigantesco adornado con una Pokeball? Pues es nuestra academia Esto lo hemos escuchado en un tráiler Sí, definitivamente Creo que fue en el segundo tráiler ¿Qué ganísimas tengo de que estudiamos juntos? Uf, estudiar ¡Oh! ¡La capto, hermanito! Pues es la oportunidad perfecta para aprender un montón acerca de los combates Pokémon Bueno, esto se ve desde aquí arriba, eh ¿A qué impresiona? Sí, la verdad es que es tan bonita las vistas Montañas, prados, bosques, naturaleza en estado puro hasta donde alcanza la vista ¿En serio me estás dando el discurso que nos dio Rose en Espada y Escudo? ¡Oh, la gasolinera! Y hay un pueblito allá Hacemos una paradita al pueblo Ataifor Nos vino de paso O sea que no va a ser tan rápida la llegada de la escuela Ok De hecho, el tema de la escuela, no sé, no me llama la atención Yo ya cumplí con mi sentencia, ¿por qué tengo que volver? Ok, pues hemos bajado Ahí hay otro Pikachu de la generación Eh, Pawnee, creo que se llama así, no estoy mal Ok, ese es un entrenador fijo, fijo, güey Pero ahorita, no Quiero ver qué es esto de allá Buena la música, eh, buena ¡Oh, un side dog! Defensa X, en serio me dan una defensa X ¿Qué hay? ¡Una Zurril! ¡Uy, güey! A ver, es que me gustaría llevar Pokés de la generación No Pokés que ya conozco Pero a estos sí los voy a atrapar porque quiero la Pokédex La necesito Arañazo Nice Uy, está al nivel 6, eh Ojito que está al nivel... What the fuck, güey Esa burbuja le hizo escuchar Metallica dentro de la cabeza de Esprigatito, güey Ahí estamos al picadura Bueno, pudiste haber hecho algo mejor Pero pues como tú veas ¡Pokebola! ¡Bee! Que por cierto Tengo que poner este... ¿Qué hace atrás de...? ¡Qué miedo! Interesante Porque tiene una reacción En base a lo que está pasando ¡A lo enfermera! ¿Qué está pasando con el mapa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Esto era lo que quería ver Gracias Me emociono con los glitches Porque llevo desde Pokémon X e Y Que siempre que sale de lanzamiento algo Los juegos de Pokémon desde que saltaron al 3D siempre tienen bugs Ha pasado con Pokémon X e Y Pokémon Sol y Luna Mi favorito hasta la fecha de los Pokémon 3D Ha sido el de espada y escudo Que puedes volar con una bici, güey Y no me lo nieguen Sí pasó Y ha pasado con todo O con casi todos los Pokémon en 3D No se quejen Que siempre ha pasado, gente Los Pokémon de Surreal Se registraron a Pokédex Rebota como una pelota Para luchar contra enemigos más grandes Agita la cola en el aire Ok No le voy a poner mote Porque no lo quiero en el equipo Aunque me gustaría ver Qué pedo con el tema del competitivo Aquí sí que me gustaría entrarle Ok Hola Psyduck ¿Quieres venirte a mi equipo? Vamos a ver qué tal La textura de Psyduck es medio rara, ¿no? Pero bueno Venga Arañazo Bueno Creo que esprigatito No se destaca mucho En el físico O al menos es lo que estoy viendo Es malo porque Está prendiendo muchos ataques físicos Antes que los especiales Que pues va a utilizar Arañazo una vez más Ahí está perfecto Pistola agua Cuidado No me hace nada Pero Venga Atrapamos ese Psyduck Wey Va a ser muy divertida esta serie Wey Como sigan pasando estas cosas Ay por favor No te acabe No te acabes Bugs Por favor Que no se acaben los bugs Paralizador Me viene perfecto Ataque rápido Nice Ah pero no lo aprendí esprigatito Lo aprendí otro poke Meh Eso sí está mal Bueno Padece Padece continuamente de dolores de cabeza Cuando son muy fuertes Empieza a usar misteriosos poderes Ok Que ahora por cierto Ahora que lo pienso Ay que bonita está la portada Ahora que lo pienso Ajá Mira aquí hay cajas ¿Será la caja del PC? Si es Ok De momento voy a ir enviando ya A los pokés que de plano no voy a llevar Al lechón la voy a pensar Y al tarantula también Al Pikachu de la generación también la voy a ir pensando Pero no aseguro que se vayan a quedar sí o sí O sea No sé Todavía no me convencen Pero Para darle variedad Vamos a poner ahora el Pikachu A ver si Si sale el chido Si es buen poke Este Si me lo voy a quedar Y pues Va a formar parte del equipo Pero de momento No sé La voy a ir pensando Vamos a ver que tal está Veamos Si el impactrueno Venga Vamos a utilizarlo Nice Nice Listo la agua Lo aguantamos Vaya Vaya Un crítico Bueno No fue un buen inicio Impactrueno Ya desde el Zayduck Nice Plumón de Zayduck ¿Cómo que plumón? No se habrá equivocado Y quiso decir pulmón ¿Te imaginas? Un pulmón de un Zayduck Güey A la verte Ay que bien Arruine mi uniforme Viva la rebeldía Uy Una MT Aguante Resiste cualquier ataque Y déjalo Al menos un PS Es como tener una banda Focus Pero no sabes Si te va a hacer Un super Oh la verde Un Ralsh Esta clase de Poké Son las que me hacen dudar De si irme con el equipo Que quisiera o no A ver Vamos a hacer arañazo Porque no lo quiero debilitar Lo que quiero es atraparlo Y es macho Oh cuidado Cuidado ¿Lo puedo atrapar de buena? Cuidado 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 Vamos a ver si se atrapa ese Ralsh Uno Dos Tres Bien Ok Un PS Si estuvo cerca Eso Estuvo muy cerca Y casi subo de nivel Ralsh Pokémon psíquico Ada Gracias a los cuernos rojos De su cabeza Puede captar Lo que sienten Lo que sienten las personas Ok 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 Comprendo Comprendo Uy Ralsh Me gusta mucho Ralsh Y su línea evolutiva Ahí hay otro entrenador Que por cierto Dejé atrás a uno Y vi un Pokémon nuevo Creo eh Ese es un Igglybub Wow Curioso Que aparezca un Pokémon bebé ahorita Oye Tener Drift Aquí si que le das una ventaja Porque te da unas panorámicas Que parecen chidas Que parece que lo está haciendo el juego Pero no Es el Drift Venga impactrueno Nice Destructor Y me lo mató Bueno si Tenía un PS No pasa nada Vamos a sacar a Esprigatito Adelante Misha Nice Copión ¿Qué vas a copiar? Destructor Yo no tengo destructor Pero bueno Arañazo Ahí estamos Yo creo que está bien para Atraparlo Estamos Se tiene que atrapar Es un Pokémon bebé O sea O sea si se atraparon los otros El Pokémon bebé se tapa Pero súper fácil Ahí estamos Perfecto Esprigatito sube al 10 Nada mal Afilagarras Afilagarras Eso que hace Aumenta el ataque Y la precisión Venga le voy a quitar El latigo Me agrada más Afilagarras Pero por aquí Vio un Poké Que se ve amarillo Ah bueno La Dex Perdón La Dex Vamos a ver A Iglyboof Sus cuernos suaves Y elásticos Desprenden un aroma Ligeramente dulce Cuando empieza a botar No puede parar Ok Ok Ahí está Se actualiza la Pokédex Pero por aquí Vio un Poké Amarillo ¿Dónde está el Poké amarillo Que vi wey? ¿Es este? No Esta es la Tarántula ¿Dónde está el Poké amarillo Que vino ma? ¿Habrá sido el Tarántula? Puede ser eh Si yo creo que si Porque vi eso Eso amarillo Probablemente Pensé que era el perri Oh Mira nada más Claro que si 60 dólares a 3 FPS Oh Me 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 regresaré Bueno a ver Primero voy a curar Y luego me regreso a Enfrentarme a los entrenadores Ok Pueblo no sé qué cosa No me dejaron leer Bien Llegamos al Pemex Tony ven por aquí Que pasión Esto es un centro Pokémon No me engañas Esto es Pemex Son establecimientos Que ofrecen Muchísimos servicios Relacionados con los Pokémon No es cierto Pemex solo te da gasolina Y ya ¿Puedes explicarle Cómo funciona por favor? Güey Ya no es la Ya no es la La profesora La enfermera Joy Güey Se fue la enfermera Joy Faltaría más Bienvenida al centro Pokémon Puedes venir a ver A vernos Siempre que tus Pokémon Necesiten descansar Y reponer fuerzas Que raro se ven los 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 personajes Ve el sujeto de atrás Güey Un aplauso Por esos cuatro Frames Bravo Claro que sí Vamos Game Freak A mi lado Tiene la tienda Pokémon Donde puedes adquirir Diferentes productos Como pociones O Pokéballs Para capturar Pokémon Si un día Si un día andas Algo corto con De efectivo También aceptamos Puntos de Liga Como forma de pago No me No No Yo no daría Puntos de Liga Ah bueno Si no se refiero A los puntos Que se obtienen En espada y escudo De los Pokémon Estos de La torre de batalla Si no son esos Ok No sé cómo se consiguen Los puntos de Liga Pero si son esos No lo vale Y por último Tenemos a Wally O algo así Esto que ves aquí Es una máquina De MT Estos terminales Permiten fabricar Máquinas técnicas También llamadas MT Con las que enseñar Movimientos a tus Pokémon Pero primero Debes reunir Diversos materiales Que te dejan Crear los Que dejan Caer los Pokémon Y pagar Una módica cantidad De puntos de Liga Ok Para fabricar MT es para Pagar en las Tiendas Para fabricar MT es para Pagar en las Tiendas Si es un Si es que Los puntos de Liga Son hiper Mega útiles Tengo la cuenta Rebolsar Así que te voy a Transferir unos Cuantos Vale Oh bueno Gracias Cinco mil Esta morra Quiere conmigo Toma algunos Materiales Que también Tengo para Dar y regalar Ok He regalado Muchos materiales Por cierto También está El circuito Unión Con él Podrás conectar Con otros Entrenadores Ok En modo Online Centro Pokémon Estará a tu disposición Siempre que te encuentres En apuros Gracias Ya lo has oído Si te encuentras En apuros Busca un centro Pokémon Cuanto antes Que no se te olvide Vale Esto cae En el examen Fijo Cuando te sientas Más cómodo Con tus Pokémon Puedes empezar A pedirles Favorcillos Puedes El botón R Para enviar Un Pokémon A explorar Pokémon Que camine Junto a ti Puede recoger Objetos del suelo Luchar contra O sea que Aquí ya no existe La habilidad Recoge O sea la habilidad Recoger Creo que se llama Porque esto que hacen Que el Pokémon Que tenía esa habilidad Conseguía objetos No necesariamente De que Ah te encontraste Una poción Pero no la agarraste Pues bueno La habilidad Del Pokémon Es que No O sea el Pokémon De la nada Tiene un objeto Pulsa R Para enviar al Pokémon A la cabeza de tu equipo A combate Contra el Pokémon Que haya cerca O que recoja objetos No puedes enviar A un Pokémon A realizar alguna acción Si cuenta con pocos PS Ya que estará muy débil Usa una poción O cualquier otro método Para restablecer Ok Eso está Muy bien pensado Los combates iniciados Enviarán a un Pokémon Se encuentra Denomina Combate libre En esto no hace falta Que le digas a tu Pokémon Lo que tiene que hacer Mientras lucha por su cuenta Tú puedes seguir Explorando Sobre Chícate al pinche Cerdito Yo voy a ir aquí Al bodega horrera El resultado De un combate libre Se dedica teniendo En cuenta El tipo y la fuerza De los Pokémon Así que Piensa bien Cuál enviar A uno de esos combates Ok Entonces no es cualquier cosa Enviarlos O sea si tiene su Su detalle Eso está bien Porque no es cualquier cosa Bienvenido al centro Pokémon Si quiero que me Me ayudes Ok Tenía varios servicios Ahí Oh Que buen detalle Está esto Buenardo 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 Tu equipo Ha recobrado Toda su energía Por cierto Sabías que Si en algún momento No sabes a dónde ir Pásate por el centro Pokémon A pedir consejo De esta forma Te recomendarán Distintos cercanos Y quedarán marcados En tu smart Rotom Nice O sea que estoy Pendejo Ellos me ayudan ¿Te quedó todo claro? La verdad que sí Esperamos volver a verte ¿Por qué eran las otras opciones Que traía? Curar mis Pokémon Pedir consejo Quiero registrar mi cumpleaños Ok A ver vamos a registrar Mi cumpleaños Cumples años el 27 de julio Entonces ¿Estás seguro? Sí Eso dice mi acta de nacimiento A menos que me hayan mentido Por 26 años Gracias por registrar Tu cumpleaños En el centro Pokémon Pasa por uno De nuestros centros Pokémon El próximo 27 de julio ¿Vale? No te arrepentirás Ok Vamos a ver ahora La tienda Bienvenido a la tienda Pokémon ¿Y qué te puedo ayudar? Pues vamos a comprar algo Poción Pokebolas Pokemuñeco Bueno a ver Aquí no son tan Tan malvados Como en espada y escudo Que ya te vendían Las super pociones Y ultra pociones Y todo eso Y aparte te daban Revivir Max revivir Y todo eso Y te daban también Incluso los Los repelentes Aquí no es tan agresivo Eso está bien Vamos a ver Qué hay aquí Cómo está este pedo Gracias por acceder A la máquina de MT Secciona una opción Fabricar MT A ver Para fabricar MT Se necesitan materiales Que dejen caer Los Pokémon Y puntos de liga Ok Mejor utilizar aquí Los puntos de liga Que desperdiciarlos En la tienda El repertorio de MT Que puedes fabricar Aumenta Al recoger Al recoger O recibir MT A lo largo De tu aventura Nice ¿Qué es esto? Encanto Bofetón Lodo Protección Ya puedo tener Protección Whatafuck Tengo los colmillos Que esto le sirve Al Al Se me fue el nombre Había un poke Que tenía una habilidad Que le ayudaba Con los colmillos Esto puede ser bueno Patada baja Esto es chido Esto es sismo Que Bueno Tiene potencia 50 Psicorrayo Wey Que pedo Pero no los puedo fabricar Porque no tengo Si puedo Que pedo Porque tengo Disponibles Ataques tan fuertes Tan rápido Ok Está Está bastante bien Esto Está bastante bien Cambiar material Por PL Puntos de liga Así estamos bien Ok Está Pues si está Completo Esta onda La verdad Que si está completo Ok Tenemos 30 minutos Grabando Yo creo que hasta aquí Le podría dejar Al episodio del día de hoy No hemos hecho gran avance Pero Por lo menos Estamos conociendo Las cosas nuevas Que eso es lo importante Pues a fin de cuentas Así que nada manitas Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Si les es así Si es así Espero que me ayuden Apoyando el video Con una manita arriba Y que pues obviamente Compartan el video O compartan el resto de videos Que se han subido Ya llevamos 3 episodios Como siempre Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso La verdad Hay cosas que Me están interesando bastante Otras están Meh Hoy 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 Mira A ti Es el que te había visto Güey A ti te había visto Fidou No esperaba esto Honestamente Bueno vamos a intentar Atraparlo con esa cantidad de vida Yo creo que así lo podemos atrapar Vamos a ver Una pokebola Nice Uno Dos Tres Si Atrapado Nice Fidou Que tipo es este pokemon Es normal O es ada Porque se ve muy al estilo Del pokemon Que era un betún Es ada Resulta Húmedo Y suave al tacto Hace fermentar las cosas A su alrededor Con La Levadura De su aliento Un pokemon Perrito No lo se Vamos a pensarlo Bueno Vamos a irlo pensando Vamos a irlo pensando No se si llevaron el equipo Es que honestamente A ver El tipo Hada Ok Chido Pero el diseño No me gusta Les voy a ser honesto El diseño no me gusta Pero bueno Manitos Vamos a dejarlo Entonces aquí En el episodio Muchas gracias Por haber visto Y nos vemos En el próximo episodio De Pokemon Escarlata Cuídense para checar Los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal!